Ok, entonces, así abiertamente, ¿quién me puede decir en qué se basa un JFrame? Un JFrame se basa en una ventana. ¿Una ventana? El código de una ventana. El código de una ventana. Para crear una ventana, pues, para hacer una ventana, una ventana en Java. Para crear una ventana en Java. Ok, bueno. Hablábamos también, bueno, de así abiertamente. Si hablamos de un JFrame, hacemos uso de una librería. ¿Qué librería en cuestión es esta? La librería swing, ¿verdad? Java.swing. JavaX.swing. Que es la que empieza a trabajar con lo que vienen siendo elementos gráficos. Muy bien. Entonces, todos estos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta. Recuerden igualmente que cuando empezamos a elaborar una ventana, esta tiene ciertos parámetros que hay que seguir. Como lo es, por ejemplo, el tamaño de la ventana, su operación de cierre, verdad, su localidad en la pantalla y otras cosas. ¿Cuáles eran esas otras cosas? Cuando nosotros estamos elaborando nuestra ventana, verdad, con el JFrame, esta ventana que nosotros le administramos ciertas características. Una de ellas era el tamaño, donde va a estar visible en la pantalla, verdad, como, cuál va a ser su operación de cierre y otras cosas. ¿Cuáles eran estas otras cosas? La pudiéramos administrar si queríamos que tuviera un nombre, podríamos administrarle que el usuario no pudiéramos, o sea, no pudiera cambiar el tamaño. Podría ir a un label, podría ir a un botón, una acción de botón. ¿Cuáles eran estas otras cosas? Vamos a seguir un aspecto en específico, verdad, ya entrando directamente a lo que viene siendo la programación orientada a UGEP. Cuando queremos enlazar nuestro programa directamente a lo que viene siendo una ventana de JFrame, lo que hacemos es, primero que todo, importar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a importar? La librería, verdad. ¿Hasta ahí? Eso lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos aquí con el importar la librería? Decirle al compilador que vamos a hacer uso de esa librería para nuestro programa. Iniciamos nuestra clase de manera pública, para que uno pueda entrar y administrar lo que viene siendo la clase en sí. Recuerden que el nombre de la clase tiene que ser igual que el nombre del archivo. Este archivo ahorita no está guardado. Vamos a guardarlo al escritorio. Con punto Java. Entonces, le vamos a poner aquí, repaso.java. Entonces, ahí tenemos el archivo repaso.java. Entonces, aquí la clase se va a llamar repaso. Como vamos a instanciar lo que viene siendo el JFrame dentro de la clase repaso, podemos a reducir el hecho de que se pueda, se necesite instanciar extendiendo o bien heredando, esta es la palabra, verdad, heredar a la clase repaso lo que yo necesito administrar. Como lo vamos a administrar como una ventana, entonces, simplemente mando a decir extend JFrame. Lo que estoy diciendo acá es, mi clase repaso ahora es un JFrame. Eso es lo que estamos diciendo. Haciendo lo que viene siendo la herencia, al yo administrar un constructor de mi clase, yo acá dentro del constructor puedo empezar a administrar la configuración de mi ventana. Y también podemos enlazar lo que viene siendo el método principal. Y hasta aquí, todo eso lo conocemos bien, verdad. Entonces, aquí ya tengo lo que viene siendo, lo que es, lo que es, la base principal. Para yo hacer visible mi ventana, en la clase principal solo tengo que reinstanciar, oigan bien, solo tengo que reinstanciar el constructor repaso. Para eso le pongo acá el nombre que sería repaso, el nombre de la variable con la que voy a administrarme esa instancia, se lo voy a poner aquí, y hago lo que viene siendo la instancia con el constructor. Entonces aquí miren la definición. Ajá. Uso de m en vez de n en new. Ah, ok. Perfecto. Entonces aquí ya tengo la instancia, y simplemente lo que tengo que hacer ahora es mandarlo a traer. Para eso pongo v, que es la variable, verdad, con la que instancie el constructor repaso. Simplemente administro el método setVisible, y lo mando a true. Lo que hace esto es mostrar la ventana. Si yo ahorita guardo esto, y yo me voy a compilarlo, verdad, me voy a ir al escritorio, voy a compilar ese repaso, verdad, javasc repaso.java, él empieza a compilar lo que viene siendo la clase. Cuando ya se compiló lo que es la clase, ya puedo yo a ejecutarla. Entonces simplemente digo javasc repaso. Y ven que aparece esto de acá. ¿Qué es esto? Me dirán ustedes. ¿Por qué no tiene nada? ¿Qué es lo que pasa acá? No tiene nada. ¿Por qué? Porque yo no tampoco le he administrado la configuración que quiero que se visualice en la ventana en el constructor. El constructor lo que está haciendo es que al momento de yo instanciar lo que es la clase repaso en sí, el constructor, verdad, le está diciendo que la variable B va a recibir todo lo que esté en el constructor de acá. Entonces, todo lo que yo administre acá lo va a recibir el constructor. Ahora, entonces acá yo puedo decir set, por ejemplo, size y le puedo dar un tamaño cuadrado, ¿verdad? 500 por 500. Por ejemplo. Ok, voy a guardarlo y vamos a hacer la compilación de regreso. Ahora, si ven aquí yo cerré la ventana pero la ejecución sigue en proceso. ¿Qué pasó acá? No tenemos operación de cierre por lo que tenemos que detener el proceso manualmente. Ahora aquí ya lo compilé de regreso y lo vuelvo a ejecutar. Si ven, tenemos ya la ventana con los píxeles definidos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si yo cierro la ventana igualmente la ejecución sigue en proceso, verdad, su proceso de ejecución todavía se está ejecutando. Tendría que pararlo manualmente. Entonces, necesitamos administrarle su operación de cierre. Entonces, set default close operation. Dentro le administro como parámetro del GFrame voy a enlazar el método o el la variable exit on close que le estamos diciendo que al cerrarse finalice el proceso. Entonces, vamos a guardar acá, compilamos de regreso y volvemos a ejecutar. Entonces, ya ven que aquí se ejecuta la ventana. Pero, ¿qué es la diferencia ahora? Que si yo cierro el proceso finaliza. Ya no se mantiene en ejecución. Entonces, igual puedo administrar otras cosas, ¿verdad? Entonces, set por ejemplo location relative to le vamos a decir null de tal modo que le estamos diciendo que se ubique al centro. No queremos que se cambie el tamaño, entonces, set recizable y le administramos como parámetro false de tal modo que el usuario no pueda cambiar el tamaño. Entonces, yo ya puedo compilar compilar no instalen noticias te llora ok entonces ya lo tenemos al centro ya bien ya no se le puede cambiar el tamaño porque le administramos como parámetro que no se le pudiera cambiar su tamaño ok ahora para yo administrar el nombre yo puedo hacer por medio del super ya lo que hace es por medio de la instancia el super lo que hace es hacer referencia a esa instancia que lo que haría acá es poner el nombre o el título verdad entonces aquí por ejemplo aquí título de la ventana automáticamente tendremos el título de la ventana aquí arriba ya ok falta algo que no 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 administramos si yo agrego por ejemplo un botón ya voy a crear un jbutton ahí lo vamos a ponerle ponen ploguetes en hola igual new jbutton le ponemos aquí hola y nosotros le ponemos un tamaño verdad donde le queremos especificar la que lo quiero colocar los 10 píxeles a los 10 píxeles verdad que quede apartadito 10 píxeles a la izquierda y 10 píxeles hacia abajo le vamos a dar un tamaño de 460 de largo y unos por ejemplo 30 de alto y yo le digo que me agregue ese btn hola compilo porque el botón está en toda la ventana si yo le dije que simplemente se pusiera de acá a acá porque porque tengo que administrarle lo que viene siendo el diseño entonces le digo set layout y lo dejo en null para yo ubicarlo donde yo quiera esta configuración me va a permitir a mí colocar los controles donde yo necesite colocarlo entonces si ven ahora el botón solo se ubica en la parte superior entonces esos son los elementos que hay que tener muy en cuenta verdad preguntas hasta acá ninguna todo está claro sí ok aparte del jbutton que otros elementos existen los label j label que más checkbox ajá hay un montón profe no lo voy a decir todo hay bastantes también nosotros miramos varios textfield otra textfield que más estamos hablando de control no de método jlabel ya lo dijeron tenemos el jbutton dijeron jcheckbox estamos bien dijeron jtextfield ajá vamos a poner aquí jlabel lbl botón vamos a poner aquí jlabel jbutton entonces lbl botón lo vamos a colocar vamos a colocar a los 70 que se le vamos a quitar 70 entonces aquí deben 30 y 90 ok no lo agregué el el jlabel voy a poner aquí el 40 también voy a agregar el jlabel perdón el lbl botón para que miren ahí creo que va a faltar espacio para que tenga todo el texto pero ahí está miren jbutton entonces ahí tenemos también tenemos el dijeron ahí lbl los radio los radio botón también jtxfield profe también está el lbl nombre el lbl nombre es simplemente un nombre de la variable recuerden que el nombre de la variable puede ser incluso tu nombre si quieres necesariamente tiene que ser lbl nombre radio radio botón también profe radio botón que más tenemos aquí agregamos un jbutton y un jtexto miren ahí interesante ya ahí vemos ahí la diferencia entre los control está muy pegadito los vamos a separar ahora ahí están miren entonces vamos a agregar todos los controles ok muy bien entonces vamos a poner aquí lbl combo la masa de aquí j combo box dijeron ahí entonces lbl combo va a va a estar en 40 100 120 aquí sería el jcombo box vamos a poner cmb hola la que vamos a decir new jcombo box vamos a poner la lista le vamos a agregar aquí nombres y aquí le vamos a decir que va a tener poner aquí por ejemplo el ch la edi no y le agregamos lo que viene siendo el que va a tener ahí entonces cmb lo vamos a colocar 70 120 y los agregamos acá db lbl combo vamos a agregar el lbl cmb hola llegamos ahora ahí tenemos y ahí está el combo box ya ahí instanciamos directamente valores al jcombo box por medio de un arreglo de tipo string llamado nombres ya todo esto ya lo nosotros lo habíamos visualizado en lo que viene siendo la configuración de los elementos verdad cuando estamos hablando de los controles ahí me quedó muy aquí lo dejé muy separado ahora sí profe que no aparece bien todo el texto del jcombo box ok vamos a reparar eso entonces no le vamos a dar 60 de largo sino que le vamos a dar 80 vamos a dar 80 px para que aquí por ejemplo 80 90 vamos a darle 100 acá aquí le vamos a quitar 60 ahí la más para allá 360 aquí 100 aquí no es 0 80 80 entonces aquí 80 y aquí 360 ahora 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 sí también ya alcanzó entonces que más teníamos dicen por ahí jcheckbox jcheckbox verdad vamos a ver el jcheck verdad vamos a poner aquí un jlevel se llame lvlcheck new jlevel vamos a poner aquí bueno vamos a quitar la pegadilla ok entonces lvlcheck hello ¿Aló? ¿Me escuchan? No, no, no se había escuchado Yo ahorita sí, ahorita ya lo escucho ¿Se mira la pantalla? Sí Sí, ya Ok Entonces lo vamos a colocar debajo Entonces Aquí serían 10 Aquí serían 160 80 de largo y los 40 de largo Entonces vamos a poner el jcheckbook Dale, vamos a poner aquí CHK Hola, a todos les vamos a poner Hola Jcheckbook Vamos a poner CHK Hola Punto setbones y lo vamos a colocar a la derecha 10 más 80, 90 Más los 10 De borde 100 Más los mismos 160 De alto Y los 360 De largo Aparece Aquí le vamos a poner Aquí para activar Activar Vamos a ver que tal se ve Los vamos a agregar VVTXT Check No LVL Check Vamos a agregar El CHK Hola ¿Vamos qué tal? Tengo un error Aquí me aparte el punto y coma Ok Se pongo el punto y coma Y ahí está Ya todo eso lo conocemos ¿No? Asimismo recuerden que cada uno tiene un método diferente ¿Verdad? Cada uno tiene métodos diferentes Ok Vamos con el siguiente ¿Cuál era el otro? Radio Button Entonces J. Radio Button Ahora vamos a colocar este mejor aquí LVL Radio Set bonds 160 más 40 200, 210 los 80 de largo y los 40 de alto ahora si el JRadioButton, vamos a poner rdbola igual new JRadioButton vamos a poner el texto que diga vamos a poner esto mismo ok, no, no, no va a funcionar solo se va a activar de un solo, no podemos desactivarlo porque necesitaríamos poner un montón de JRadioButton, entonces lo vamos a colocar a la par o bueno, vamos a hacer la prueba así de varios JRadioButton se lo vamos a poner aquí 0,1 entonces aquí le vamos a poner rdbola1 aquí le vamos a poner 80, 90, 100 vamos a poner los 210 de alto vamos a poner 50 de largo y los 40 de alto vamos a crear otro 2 y aquí simplemente le voy a cambiar la posición y este es 0,3 aquí arredeo la 3 aquí igualmente le cambio la posición 210, 220 ok ok aló me escuchan chicos si profe si profe esperen que no sé que le pasó al al sublime que está ahora sí ok entonces vamos a crear el como era para agruparlo a como era para agrupar los JRadioButton a como era a botón group ¿verdad? vamos a hacer cierto vamos a agregar los JRadioButton y los Label entonces LBL Radio RDB o la 2 o la 3 ok vamos a ver vamos a compilar aquí me faltó aquí es 1 aquí es 2 y aquí es 3 ok ahora sí miren me faltó el texto aquí vamos a hacerlo más larguito vamos a ponerlo de 70 70 170 180 180 180 más 70 150 250 260 aquí le vamos a poner 270 y 70 compilamos de nuevo y ahora sí entonces de aquí para desactivar y aquí miren están los RadioButton ¿ya? perfecto ¿qué otro elemento había? o solo eso estaba yo me acuerdo solo de eso 5 solo de eso se acuerda muy bien estos son los controles más básicos ¿verdad? claro que hay más controles pero no 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 en cuenta porque si no se me hubieran puesto más embólico no pero todo es la metodología es igual simplemente es saber administrarlo correctamente muy bien luego teníamos los ActionListener los ActionListener me permitía a mí ¿verdad? administrarle los eventos cuando de click en un botón cuando podía escribir lo que viene siendo en el JTXFIL o hacer click en lo que viene siendo el JCOMBOVOLTS y ver si estaba activado o desactivado cierto elemento ¿verdad? todas esas cosas lo veníamos viendo ¿cómo lo veníamos viendo? fácil y sencillamente solo veníamos administrando los elementos ¿cuándo es su examen? ¿ah? ¿cuándo es su examen? ya eso lo dijimos la semana pasada yo no estuve creo vaya a ver la clase no solo me va a decir la fecha si profesor es la fecha la fecha del examen es como los memes voy a revisar el pdf vamos a ver esperen que cargue miércoles 11 de noviembre ok entonces ya tenemos ahí el repasito al aire vamos a administrar lo que viene siendo el action listener por ejemplo vamos a poner aquí que lo que se escribe es jtextfield y le de click acá se muestra en un mensaje de aquí en un label de acá entonces vamos a poner otro label jlabel lvl aviso world new jlabel la voy a poner aquí esperando click lvl aviso punto setbones y lo vamos a colocar en el debajo del todo entonces poner 10 pixeles 210 más 40 250 260 le vamos a dar todo el largo verdad que son los 460 y le vamos a dar un tamaño considerable de 80 por ejemplo vamos a hacer que se alinee horizontal horizontal alignment digo jlabel punto horizontal ok hasta ahí está bien vamos a agregarlo a ver cómo se cómo se va a visualizar entonces lvl aviso y compilamos y ok tengo ok aquí me comienzo set horizontal ahora ahora sí entonces ahí dice esperando click vamos a hacer que cuando le demos click acá que tome el texto de aquí y lo pase para acá muy bien entonces cómo lo vamos a hacer eso ya nosotros lo habíamos visto verdad vamos a administrar el evento al botón hola entonces le digo add action listener puedo decirle aquí new action listener qué va a hacer entonces le vamos a poner acá qué es lo que va a tener eso entonces aquí le digo verdad lo que viene siendo el public void action performance decimos que vamos a traer el action event y le ponemos una e entonces aquí ya le puedo administrar qué es lo que va a hacer ya entonces vamos a tomar el texto vamos a preguntarnos acá si da txt hola punto get text punto bueno vamos a poner aquí equals da equals la vamos a dejar ahí o la ponemos null verdad si está vacío vamos a ponerle aquí en el en el lblaviso punto c text vamos a decir ingrese un nombre en caso contrario vamos a decirle lblaviso punto c text ¿verdad? hola vamos a agregar como texto el txt hola punto get text ahora vamos a ponerle una fuente diferente entonces decimos set font administramos una nueva fuente ¿verdad? new font entonces el nombre voy a ocupar la que siempre ocupo que la comic sans ms le pongo uno para que esté en negrita y el tamaño le vamos a poner de 30 no muy muy grande 20 a ver que tal se ve ok tengo un error dice a ver algo me comí voy a revisar bien acá este es el de este a ver algo borre ah perdón tenemos que agregar las librerías ava.awbt y la librería ava.awbt.event para administrar los eventos y la fuente ahora sí ahora sí ahí está entonces si le doy aquí dice hola ah bueno es que le puse null vamos a ponerle lo aquí perfecto entonces si está vacío le dice ingrese un nombre entonces le vamos a poner aquí por ejemplo Juan le vamos a poner entonces hola entonces dice hola Juan Ernesto hola Ernesto ahora vamos a hacerlo con respecto a los nombres que están en el combo box ya vamos a hacer que cuando cliquemos un elemento en el combo box que se vaya al JTXP ya entonces ¿cómo le hacemos acá? vamos a decirle ¿verdad? cmv hola punto add action listener decimos new action listener iniciamos con el public void action performance action event y aquí empezamos ¿qué es lo que vamos a hacer? cuando cliquemos en un nombre este se va a pasar al JTXP eso es lo que vamos a hacer antes que nada ¿verdad? vamos a ponerle que el combo box tenga como valor inicial ¿cómo sería? selected index le ponemos menos uno para que no se visualice ningún elemento entonces cuando tengamos acá no va a aparecer nada porque está en menos uno recuerden que se empieza a contar desde cero entonces 0, 1, 2, 3 entonces para que no esté ninguno entonces el que está anterior al cero que sería menos uno entonces cuando le demos clic acá este se va a pasar acá vamos a hacer eso entonces vamos a decir aquí primero vamos a obtener el índice de lo que estamos seleccionando ¿verdad? entonces int n le vamos a decir o le vamos a poner aquí índice para que miren igual aquí va a ser igual a cuando se le dé clic al combo box entonces le vamos a decir cmvola.get selected index ¿qué estamos diciendo acá? que el índice que es un valor entero va a tener como valor el índice seleccionado acá entonces al txt le vamos a poner como texto acept text le vamos a poner como texto lo que yo obtenga del combo box ¿verdad? entonces le vamos a decir cmvola.get bueno de un solo le vamos a poner acá index punto tu string bueno aquí me va a dar el número ya get selected value creo que era vamos a hacerlo así para probar vamos a probar así si no pues si si no no existe el selected value selected intem era el asunto creo que hay que pasarlo a string si no me recuerdo si entonces aquí vamos a pasarlo punto to string ok entonces esto ya no estaría de más entonces compilamos entonces lo que vamos a hacer es que cuando le demos clic aquí a Camille Eddy el nombre Eddy pasa a ser acá ya yo puedo cambiarle aquí por Rosales por ejemplo pero si yo vengo y cambio otro nombre Norman entonces Norman pasa a ser el texto de portatext ya o podemos hacer que de un solo al clicar acá ¿verdad? mande el mensaje al LBL de aquí abajo entonces podemos decirle aquí por ejemplo en vez de TXT LBL aviso y le agregamos aquí ¿verdad? hola más lo que tenga aquí como el nombre que seleccioné entonces ahora cada vez que yo le dé clic y selecciono un valor hola Eddy o la Illich porque es Illich ya que se enseña ya selecciono Norman hola Norman ya entonces ese es el aviso entonces vamos a agregar otro label para administrar como se va a ver cuando LBL aviso o la vamos a poner LBL activo vamos a ver como se visualiza cuando clicamos o desactivamos el JCheckbox JCheckbox entonces vamos a poner aquí aviso JCheckbox lo vamos a colocar debajo entonces ahí estaba a los 10 260 más 80 serían 240 250 los 460 y la vamos a poner aquí la vamos a poner 50 de alto también la vamos a poner aquí su respectivo cedo horizontal al LH no sé JLAB punto horizontal le vamos a poner la fuente font union font vamos a administrar la misma fuente pegamos aquí le voy a poner un color diferente LBL activo aquí es activo punto set foregrown decimos color vamos a poner punto blue vamos a agregarlo vamos a visualizarlo aquí si se ve ok hay que bajarlo más lo puse muy arriba entonces 250 que era 350 ahora sí entonces cuando le dé click tiene que decir activo y cuando lo quita tiene que decir desactivo entonces el action listener va a ir al al checkbox ¿verdad? entonces venimos acá y decimos chk hola punto add action listener ya action listener ¿verdad? action 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 event entonces ¿qué es lo que vamos a decir? preguntamos si se ha checado al apunto is selected estamos diciendo acá si está seleccionado o no si está seleccionado al lbl activo le vamos a poner como texto checkbox activo vamos a dejar el color azul también para que quede ahí set for ground color punto blue porque lo vamos a poner rojo cuando esté desactivo entonces el caso contrario va a tener esto mismo solo que checkbox desactivado aquí le vamos a poner color vamos a ver acá entonces ahorita está en nada si lo selecciono dice checkbox activo si lo deselecciono checkbox desactivado y así miren ya o sea así funciona lo que viene siendo el checkbox ok ya lo ven ahora el método de los jbutton es igual ya es igual que el checkbox simplemente que tiene que variar con respecto a cuál está seleccionado ya si está seleccionado uno o si está seleccionado otro ahora por lo general cuando se inicia un programa que tiene checkbox hay que dejar uno activo por defecto entonces podemos especificar cuál de los tres va a estar activo por defecto entonces cuando estemos agregando verdad aquí vamos a decirle cuál va a estar seleccionado por defecto entonces la podemos decir acá rdb hola punto y selected y le pasamos como parámetro true no no aquí le vamos a poner set selected y le decimos true y ahí por defecto la opción uno es la que está seleccionada ya y siempre que cambiamos como están agregados en el button group verdad entonces se administran ahí si se selecciona uno solo uno puede estar seleccionado ya y ahí ya está miren las funciones son exactamente administrando el action listener dudas preguntas ah chicos ninguna profe ninguna estamos claritos ahí verdad ok entonces quedaremos por acá chicos ¿verdad? practiquen con los ejercicios que hicimos en clase varios ejercicios que hemos hecho ya vamos el examen viene así y hacer varios ejercicios ok entonces nos vemos chicos va a subir va a subir esta clase de youtube ¿verdad? si entonces chicos nos vemos se me cuidan